Hola, buenas tardes a todos. Soy Julio César Cano, el autor de las novelas protagonizadas por el inspector Monfort. Estoy aquí para hacer este vídeo un poco por solidaridad a estos momentos en los que estamos viviendo y también porque creo que las librerías, que es para quien es este vídeo, que es para la librería Albot, creo que las librerías están haciendo un trabajo magnífico, intentando enviarnos a casa aquellos libros que podamos necesitar, aquellos libros que ansiamos leer en este tiempo de confinamiento y que nos queda más remedio que quedarnos en casa y que realmente debemos hacer, debemos promulgar quedarnos en casa y hacer aquello que realmente nos apetece para que esta pandemia pase lo más pronto posible y que de alguna manera no nos afecte. La única manera es quedarnos en casa, así que librerías como Albot, por ejemplo, están completamente dispuestas a enviarnos todos ese montón de libros que de alguna manera siempre decimos que no tenemos tiempo para leer y que realmente ahora sí lo tenemos. Bueno, me preguntaba Juanvi una, me formulaba una serie de preguntas, me estaría encantado de contestarlas, por ejemplo, dice ¿cómo te encuentras? ¿eres capaz de escribir? Bueno, pues es difícil, es difícil escribir porque nos encontramos en un momento en el que aquella máxima de que la realidad supera la ficción aquí nos ha superado, multiplicado por miles y miles, creo que nadie esperaba esto e incluso creo que va a haber un antes y un después de la crisis del coronavirus en todos los aspectos, en el aspecto de la salud principalmente, en el aspecto económico sin lugar a dudas, pero también en el aspecto artístico y en el aspecto de creación para aquellos que escribimos o hicimos música, cualquier actividad artística. Entonces, hay momentos en los que sí soy capaz de escribir, de hecho estoy terminando de darle las últimas retoques a lo que será la quinta novela protagonizada por Luis Petter Montfort y hay momentos en los que realmente no puedo escribir, hago otras cosas, pero bueno, da igual, o sea, no hay excusa que valga, si nos apetece escribir, escribimos, si no podemos escribir, no escribimos, pero esto ocurre también sin que haya tema del coronavirus, uno se esfuerza todos los días en intentar escribir, pero tampoco es necesario hacerlo si realmente el cuerpo no nos da para ello. Podemos leer, ¿no? Que es una actividad que realmente es, para mí, por ejemplo, como escritor la principal actividad es la lectura, ¿no? Entonces es importantísimo leer todo. Entonces en un momento de esto sí que va muy bien leer porque leer realmente te vale de todo, ¿no? Bueno, me he preguntado, bueno, ya he contestado a la segunda pregunta que me hacía Juan Gui, que era que es cómo pasan las horas. Bueno, pues es muy sencillo leer, por ejemplo, que es mi hobby preferido. Leer la música, por ejemplo, también es una cosa en la que me invierto bastante tiempo porque realmente me gusta, me lo paso bien escuchando música. Ver series y ver películas, que es algo de lo que sí que realmente nunca tenemos tiempo en casa y que ahora aprovechamos realmente para hacerlo, o sea que eso sí que, por ejemplo, lo hacemos. Pero también para estar con la familia, para estar en casa con mi mujer, con mi hija y, bueno, charlar y hacer a lo mejor algunas cosas que normalmente tampoco no tenemos demasiado tiempo. Y tratando de pasarlo lo mejor posible en realidad. Vamos a ver, dice... ¿Qué te ha llevado a ser escritor? Bueno, en realidad antes de llevarme nada a ser escritor lo que sí que me llevó es a ser lector. Siempre he sido lo que se ha dicho un lector, no compulsivo en realidad, pero sí que un aficionado, un entusiasta, un amante de la lectura. Los libros han sido mucho para mí. Y yo creo que de alguna manera me llevó a escribir esos libros leídos en la infancia, esos libros leídos en la juventud. Por eso siempre hace bastante hincapié en muchos escritores, o todos los escritores, en que los jóvenes, los niños deben leer porque bueno, te lleva a mundos completamente diferentes. Aquellas famosas frases de viajar sin moverse del sillón de lectura. La lectura nos abre mundos completamente diferentes y nos sirve para tantas y tantas cosas. Y una prueba de ello es ahora con el confinamiento, que leer nos hace movernos realmente de nuestras cuatro paredes en las que estamos más o menos enterrados. La pregunta dice ¿Cómo llevas la ingesta de alcohol? Pues bueno, la llevo bien. No tengo ningún problema con el alcohol, ni el alcohol tampoco. No soy un bebedor para nada. No soy el típico escritor que bebe para poder escribir, sino que el alcohol está ahí y que lo tomo en alguna manera socialmente un vino o una buena cerveza. Es algo que es habitual en las personas como modo de relacionarse, como modo de vida social. A lo mejor que salir a tomar terraza y tomarse una cerveza con dos amigos, por ejemplo. Recomiéndanos un vino, una cerveza y con qué lo maridas. Bueno, yo para esto soy muy clásico, por ejemplo. Con el tema del maridaje siempre digo que no importa el maridaje y lo que importa es la persona con quien te tomas ese vino y la cerveza. No hay nada peor que beber vino o beber cerveza a solas. Lo mejor es la compañía y ese es el maridaje real. O sea, brindar con alguien a quien estimas y de alguna manera compartir ese vino, esa cerveza con alguien. Y luego, por ejemplo, pues en el tema de las recomendaciones con los vinos, por ejemplo, yo soy un entusiasta de los vinos de Castellón, por ejemplo. Aquí tenemos los vinos de Clotas, que además siempre aparecen en las novelas de Monfort, porque a Monfort también le gustan mucho y tal. Y luego en cuanto a las cervezas, pues me gustan las cervezas fuertes, las cervezas tipo Pale Ale, las cervezas inglesas, con más graduación y con menos frío. Pero bueno, tampoco tengo ninguna inclinación especial por ningún tipo de cerveza. Una buena cerveza y un buen vino. Y cuando eso termine esta mañana, le decía a mi mujer, cuando eso termine, lo que más me apetece en realidad es darme un paseo por la playa. Y poder ver un horizonte lejano, ¿no? Poder ver algo que esté completamente lejos. En realidad me da igual el mar que la montaña. Pero sí que tengo como esa imagen de querer pasear por la orilla de la playa y ver un horizonte lejos que nos acabe y que de alguna manera nos traiga un futuro de esperanza y sobre todo de salud en estos tiempos que pasan. Y bueno, ya para terminar, pues me gustaría recomendaros leer muchos libros en realidad, como cualquier libro que podáis tener en casa, cualquier libro que os apetezca. Y también os recomendaré los míos, por supuesto, la saga de novelas de Lispector Montfort con Asesinato en la Plaza de la Farola, el primero, Mañana si Dios y el Diablo quieren, la segunda entrega, Ojalá estuvieras aquí, la tercera que ganó el premio de las de Mediterráneo. Y él, que salió en febrero del 2019, Flores muertas, la cuarta entrega del inspector Montfort. Recordad que se pueden leer por separado porque es una saga literaria sobre este inspector pero que no tiene una continuidad, que cada novela empieza y acaba con un caso distinto. Y nada, animaros a leer perfectamente y no decaer y tener ánimo y esto pasará y lo superaremos todos sin ningún problema. Y recordad que para aquellos que nos encanta leer, gente como Argot, por ejemplo, están completamente dispuestos a que con un clic del ordenador nos hagan llegar a casa aquel libro que realmente deseamos. Así que muchas gracias, quedémonos en casa, leamos y estemos con la familia y pasemoslo bien, que esto pasará de una única manera que podemos hacer nosotros, que es quedándonos en casa. Muchas gracias y buena suerte a todos.